Hola, la actividad que os propongo hoy es cocinar en familia. Cocinar es algo que gusta mucha gente, no a todo el mundo se le da bien, pero es una actividad que cuando uno más practica, más aprende y qué mejor hacerlo en familia. Una propuesta que puede ser muy divertida es el que un día es una especie de concurso de cocina en la que por parejas o de manera individual cada miembro de la familia haga un plato o si queréis también podéis hacer una cena tipo tapas y que cada miembro de la familia haga una tapa diferente. Pues entre todos, pues compartís toda esta comida y hasta podéis hacer un juego, un concurso y puntuar del 1 al 10 que os ha parecido cada plato. El ganador a lo mejor puede pues no recoger o no tener que lavar los platos o bueno cualquier cosa que se os ocurra en familia que puede ser un buen premio. Os animo, es una actividad súper divertida y que creo que la vais a disfrutar mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!